Estos tiempos son los últimos días y muy pronto su pueblo llevará Ay que triste será si no me aceptas, desechando su palabra de verdad Y mi Cristo dirá no son los dos, apartados obradores de maldad No olvides la voz de Jesucristo, no olvides lo que por ti sintió Y pagando el precio del pecado, por salvarte en la cruz su vida dio Ay que triste será si no me aceptas, desechando su palabra de verdad Y mi Cristo dirá no son los dos, apartados obradores de maldad No olvides que ahorita es tu abogado, tus culpas a él puedes llevar No te esperes, después será muy tarde, del pecado te quiere libertar Ay que triste será si no me aceptas, desechando su palabra de verdad Y mi Cristo dirá no son los, apartados obradores de maldad Y mi Cristo dirá no son los, apartados obradores de maldad